Buenos días mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Lo empezamos directamente hablando desde la calle Y es porque, bueno, simplemente no me apetecía hablar en casa Y punto Estamos ya yendo para el gimnasio Pero empezamos el vídeo de esta manera Antes de nada, recordaros que os tenéis que suscribir Dadle al botón de suscribirse, por favor Mis amigos míos Yo os lo agradezco de corazón Y por otro lado, recordad que tenéis enlace de MyProtein en la descripción De esta manera, pues me apoyáis a mí Y tenéis un gran descuento Y en Agón tenéis que utilizar el código AMANI Para tener un descuento adicional También tenéis una aplicación con mis entrenamientos en la descripción Y ya chicos, no tengo nada más que deciros acerca de eso Hoy vamos ya a entrenamiento de pecho, ¿vale? Pecho tríceps, semi empujes, digamos Solo que no metemos hombros, ya sabéis Algunos me estáis preguntando en Youtube y en todas las redes sociales Que cómo me está yendo la definición Porque al final muestro, digamos, el escaparate De cómo voy progresando y cómo voy entrenando y demás Pero no cómo me siento yo, también dónde está la cabeza Y todo ese tipo de cosas Sinceramente, soy como un poco inseguro En el sentido de cuando veo que el peso está bajando Me empiezo a rayar porque digo Fua, aún queda mucho para competir Me voy a quedar súper, hiper, mega, escuálido Sin embargo, cuando el peso se mantiene Es como, mierda, no llego, no sé qué Entonces, a mí en la cabeza me juega malas pasadas Ese es el principal motivo realmente Por qué no me preparo yo solo Ya sabéis que Ivonne está llevándome la nutrición Los entrenamientos sí que me los llevo yo Pero más que nada porque al final necesito una persona Que obviamente sepa Y que, pues es una visión objetiva, ¿no? Porque ya que como comento Pues en el momento en el que empiezo a bajar de peso Y demás, digo, fua, queda mucho tiempo Voy a llegar súper flaco No sé qué, no sé cuál En el momento en el que el peso se mantiene Unos cuantos días digo, mierda, no voy a llegar Aún tengo mucho que quitar Quedan bastantes meses pero no sé si lo suficientes Entonces, claro, estoy como en esa tesitura Que pase lo que pase Me queda inseguridad la circunstancia Pese a eso, yo ahora mismo me estoy viendo bastante bien Por ejemplo, llevo una semana y media más o menos Desde que empezamos a subir la comida El próximo vídeo, mi dieta de definición Así que estén atentos Pues desde que subimos calorías El peso se está manteniendo Y bueno, pese a eso Y pese a que el peso Vamos Pese a que el peso no se está moviendo como tal Incluso, igual son como tres días En los que subo O sea, de repente Nada más subir calorías Pues el peso fue un poco para la baja Siguió bajando y demás Y luego parece que ha vuelto a subir un poco Pese a que el peso se está moviendo de esta manera Y yo me estoy viendo bastante mejor No muchísimo mejor Porque obviamente, pues no dejan de ser dos semanas Dos semanas en las que estoy comiendo más y demás Pero sí que me veo en el gimnasio con más venas Los brazos ya se me van viendo bastante más venas En el abdomen tengo venas, sorprendentemente El tema del torso sobre todo Pero también el abdomen No me cuesta casi nada condicionarlo Las piernas, la parte frontal, la parte anterior Tampoco, la verdad que bastante bien Se está viendo bastante el trabajo de este año De los entrenamientos de piernas La puta jaca se está notando Lo que sí que igual va un poco más atrasado En cuanto a condición Insisto, en cuanto a condición Diría que obviamente es los esquiotibiales Y el glúteo Pero bueno, eso obviamente Ya sabéis que por norma general Casi toda población es lo último que se raja Y pues bueno, nosotros seguimos aquí Así que eso En conclusión, me veo bien A veces me rayo y tal Pero bueno, eso es normal Sin más, vamos a rematar el entrenamiento Y nos vemos en el gimn Bueno gente, esto no lo toméis de referencia ni de ejemplo Una de las cosas que me da mucha raya Tío, de verdad Es tío, la gente que va por la calle así Tan ancha, ¿sabes? Tal, no sé cuál Y cuando te vas a cruzar con ella Literalmente no pone nada de su parte Si vamos a venir así y tal Que yo tenga que hacer solo así, ¿sabes? Es decir, que yo solo le tenga que esquivar Que él no ponga de su parte Eso igual a la primera pues ni me doy cuenta, ¿no? Porque tú estás andando Y no estás pendiente de en plan tal Pero cuando ya me pasa muchas veces seguidas Es como, tú, ¿qué coño pasa? ¿Sabes? Entonces me da muchísima rabia La cosa es poner los dos de nuestra parte, ¿no? En plan, vamos a pasar Yo me pongo la textura en plan Vale, si literalmente yo no me muevo El pavo se choca de frente O sea, se choca contra mí Dios mío, me dan unas ganas de ponerlo a prueba, ¿sabes? En plan, no me voy a mover Entonces hay veces que literalmente digo Voy a estar cinco personas sin moverme En plan, sin moverme Que sea lo que Dios quiera Me da igual Esas cosas me dan muchísima rabia, tío Son tonterías, ¿sabes? Tampoco las toméis de referencia Cada uno tiene sus manías, ¿no? Pues eso, a mí, por ejemplo, me molesta mucho eso Cuando veo que la gente no pone su parte, ¿sabes? Por ser civilizada realmente Gente, ya estamos aquí en el gimnasio Hoy, gente, llegamos con Pam Cooper Debajo de esta camiseta Tenemos una de tirantes Para cuando andemos ya bien calentitos Hoy quiero calentar muy, muy, muy bien O sea, quiero empezar con la primera efectiva Con el pecho, no voy a decir fatigado Pero sí casi Es decir, con el pecho ya muy caliente Porque así es como mejores sensaciones tengo Generalmente en el primer ejercicio Nunca suelo hacer esto, ¿eh? En el primer ejercicio siempre suelo aproximar Lo mínimo posible, ¿sabes? Dentro de lo que pueda Es decir, ir aproximando con pesos Pero no haciendo muchas repeticiones Buscando estar lo más fresco en la primera serie Sin embargo, hoy lo que quiero es Sentirlo todo muy bien Y buenas sensaciones Así que vamos calentando poquito a poco Vamos a meter uno más de 10 Y será aproximación también Antes, gente, yo era de los típicos De que cuando había más de 60 En una barra, me refiero a decir 20-20 Tenía que cambiar y poner el de 20 sí o sí Ahora ya veis, voy 30 por lado Y los 3 de 10 Más que nada porque me da muchísima pereza ir hasta allí Que no está tan lejos Mira, enfoca hasta ahí Me da tanta pereza que prefiero poner todos de 10 Es un poco computada para el resto Porque necesito de 10 Mal, la verdad Pero lo siento mucho La pereza no ha podido Yo tenía que ir a por otro Vamos a por otra aproximación más Ya son 40 por lado Y no sé si me van a pesar la verdad Pero esto, de todas maneras Yo creo que va a ser aproximación Empezamos ya con las efectivas La primera efectiva y top set Terminada Pesa como un demonio O sea, bajamos una de 10 por los lados Ya esta es la última serie Como veis ya me he quitado la pump power Tío, es que veis O sea, me refiero Estoy pensando prácticamente lo mismo Pero o sea, las venas O sea, a veces es un canteo, tío Nada, yo estoy contento con cómo se me ve Así que nada Vamos ya por la última serie Voy a descansar un poquito más Porque tengo el pecho a reventar O sea, la verdad Que la tengo súper bombea Me mola, me mola No, no sé, no es como Es como un ped store O sea, es como un ped Randy O sea, es algo más Lo cual es lo que es el pedazo Aquí está A ver si me he quitado No, veo si me he quitado No, no, veo si me he quitado A ver si me he quitado La mañana A ver si me reviso Weis hoy como empezamos hacemos el press inclinado de segundo ejercicio en vez de coger el C50 aproximo con el C35 y voy a ponerme 42 y medio que creo que puedo hacerlo controlado bien hecho todo y creo que podemos ir a muro con eso y voy a ponerme y voy a ponerme y voy a ponerme vamos a por el siguiente press como ya sabéis esto ya es cotidiano vamos a hacer press de pecho en máquina guay ya hemos acabado todo lo libre y ahora ya es centrarte bien en apretar el hongar, el pectoral y que las sensaciones sean buenas pequeño frame había puesto todo el peso en la máquina y todo ya para hacerla pensando que este era el press plano ¿sabes? este es el press inclinado pero no sé, se me voy a ir a la pinza y pensaba que este era el press plano me toca después el press inclinado bueno, así que estamos esperando a que se libre la de press plano y vedamos y y y y y y y y y Primera serie de gente Hasta esa altura del entreno Ya siento como que he perdido el bombeo ¿Sabes? Es raro porque no me imaginaría Comiendo las calorías que estoy comiendo Podría tener esta sensación la verdad Pero sí que es verdad que pues eso Al principio del entrenamiento muy bien tal Luego a la que descanso un poquito de más bombeo fuera Y ya es bastante complicado enlazarlo otra vez Pero bueno, que aún así aún tengo fuerza ¿Sabes? No, por esta razón Digo, hostia, ya no bombeo, no voy a entrenar Porque no, o sea, no, la idea En el entrenamiento no es bombear Que sea algo consecuente, sí Pero no sé bien al final se ha bombeado ¿Sabes? Bajando a punto a dos segundos Suben Bajando a punto a dos segundos Suben Y lo que ha dado que ya tiene como Vale, gente, y como es la última serie Y ya estoy reventadísimo Vamos a hacer una drop pause Quitamos un disco mientras descansamos estos 20 segundos Y así luego podemos acumular más repesas efectivas Más repesas efectivas Pero a rangos un poco más altos Porque si no empieza a hacer parceles desde la segunda Vamos ya con el preso inclinado Que me había confundido antes Y me había puesto O sea, me había puesto en este Cuando realmente tenía que ponerme en el otro Pues ahora me pongo en este Porque ahora es cuando toca Ya la verdad que siento que cada vez El entrenamiento va a menos, obviamente Pero hay que mantenerlo como sea Muerte y cabeza No, 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 no No puedo más, no puedo más Empezamos ya con Contra altura Nos teníamos aquí un buen rato La verdad Y nada, aquí realmente enfocar bien En la contracción, en el armamento Y más allá del peso La verdad que el peso aquí Lo tomo como bastante aspecto secundario Lo tomo como bastante aspecto secundario Lo tomo como bastante aspecto secundario Bien, bien Noto buena contracción Solo quedan 58 Última serie de Contra altura Y con esto concluimos el señor entrenamiento de pectoral Amigos Ahora ya literalmente siento como que No está casi nada bombeado el pectoral Si no, no podría medio contraer Porque estaría como contraído ya todo el rato Hay que cumplir última serie ya Y vamos con tríceps Un saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Ni una más, ni una menos. Fin del entrenamiento, amigos. Hemos cumplido un día más y nos vemos fuera. Ahora sígueme. Entrenar con gorra, la verdad que es ser un fachero de la hostia y todo. Pero en contraste, si sudas mucho, a ver si se aprecia en la cámara. En plan el contraste de negros. Está toda sudada. Y esto la agarra porque ya lo he vivido. Yo no suelo lavar las gorras rollo lavadora porque se arrugan y luego quedan fatal. Pero si la sudas mucho y así, esto se acaba poniendo fatal, en plan blanco. Se pone asqueroso, se pudre literalmente el cartón. Lo primero es lo primero y lo primero es la facha, ya sabes. Vamos fuera. Bueno gente, ya estamos aquí en la calle, ya fuera del gimnasio. Obviamente, hemos acabado el entrenamiento. No nos vamos a quedar a comer ahí, espero. Va a hablar un poco de fútbol, eh. Pero no en sí lo que es fútbol, el deporte como tal. Pero sí de la, tío, de aunque, por ejemplo, ahora como sabéis estamos en el mundial ya y demás. Tío, la emoción que causa un mundial realmente, aunque no te guste el fútbol. O sea, si a ti no te gusta el fútbol nunca, nunca te ha gustado y demás. Imagínate un partido con tu selección, como al final el mundial es cada cuatro años y es como una presión súper grande y tal. Cuando tu equipo marca, aunque no te guste y estés viendo el partido, imagínate, no te gusta el fútbol y dices, voy a ver el partido en un bar con amigos o lo que sea. Tu equipo marca y esa emoción que te entra, o sea, es súper, es como, para mí considero que es súper extraña. Porque es como, tío, aunque no te guste el fútbol, realmente sientes esa emoción, eh. Porque yo lo he experimentado y es como, que te entra como una euforia momentánea que me mola mucho. O sea, no me mola el fútbol en sí, en plan, para que entendéis diferenciar lo que quiero decir. No estoy hablando de lo que mola el fútbol, sino de lo que mola esa sensación de euforia por algo realmente que no te apasiona. Porque a mí, por ejemplo, el fútbol no me apasiona. Sí que me gusta, pero puntualmente y en algunos casos, o sea, no soy futbolero básicamente. Pero que a pesar de que una disciplina no te haga ilusión, un punto concreto le haga ilusión a todo el mundo y le causa esa euforia a esas sensaciones la leche. Y está intentando pensar, en plan, sensaciones así, momentáneas, que sean tan grandes. A mí se me ha venido a la mente el mítico último día de colegio antes de verano. En plan, ese momento en el que ya se acababa el colegio y ya empezaba el verano. Ese, eso era la polla, en verdad. Era como, fuah, era un subidón. Que dos meses y medio de verano, tío, que se te hacían en verdad eternos. Algunos veranos, no, obviamente, pero que los veías y decías, dos meses y medio, madre mía, chaval. Luego lo típico de que llegas a clase y tus putos compañeros niños rata, eh, bueno, hola, qué tal, no sé qué. Haciendo que se le ha cambiado la voz, pero de qué vas, payaso, qué te cambia la voz. A algunos sí que les pasaba, pero a otros las fingían un poquito, que me las sé yo, me las sé yo. A ti se te ocurre alguna otra cosa en plan que fuese así, rollo, emoción de repente. La noche de Navidad. Sí, es verdad. Pero éramos pequeños. A mí Navidad ahora ya me la pela, porque ya no hay regalos y ya no se vio igual. Pero de pequeño sí que me molaba muchísimo. Tío, a mí me molaba vivir Navidad, lo que, como era la Navidad. Bueno, vosotros lo reconoceréis como Papá Noel. Aquí se llama Olenchero en Bilbao, ¿vale? Porque es como un personaje icónico. Voy a llamarlo Papá Noel para no liar, ¿vale? Tío, eso de que venía Papá Noel. Me acuerdo que me levantaba súper, súper nervioso, súper pronto y demás. Porque tenía muchas ganas, muchísimas ganas de abrir los putos regalos, tío. Eso estaba guapísimo. Y me gustaba muchísimo que no fuesen, o sea, no me importaba tanto que fuesen regalos costosos, pero sí que me gustaba que había muchísimos regalos, ¿sabes? En plan, que tuviese que abrir muchas cosas, aunque fuesen súper baratas o lo que sea. Desafortunadamente, yo creo que eso también son etapas y que se vive cuando eres más pequeño. Ahora se viven de otra manera. Yo lo veo como una temporada más, una temporada normal y listo. Decidme vosotros cómo vivís la Navidad. Momentos así que os hagan tanta ilusión o tanta emoción como los que he comentado. Y eso, chicos, suscribiros. Tenéis los enlaces importantes en la descripción. Os lo agradezco de corazón. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao, guapos.